El conocimiento está disperso, esto no se puede saber. Los funcionarios creen que pueden saber esto, no se puede saber, es imposible. Nadie lo sabe. Y está bien que nadie lo sepa porque el cerebro no está para aprender estupideces. O sea, vos decís que la aduana y el café no tienen un listado de esto se importa en Argentina. Pero por más que lo tenga, lo tiene y después cambia porque la vida es móvil, no es una tontería. Pero el punto es este, 25 insumos. Algunos tienen en el costo cero. Uno es el clip en el cual cerramos el jamón. Las máquinas son españolas y italianas, los clips los fabrican eso y te venden como las impresoras te venden los carcuchos. El pedacito de metal, vos fijate esa pieza. Bueno, no tenés eso, no podés cerrarlo. Otros son las tripas. ¿Y qué hacés? No tengo eso, no puedo cerrarlo. ¿Y qué hago? No, 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 lo conseguí. ¿Como sea? Como sea. Yo no tuve... Después te aprueban una y ahí se reparte un poquitito, estamos 15 días respirando, te aprueban otra. Pero yo no tenía ningún problema en irme a Uruguay a comprarlo, obvio. ¿Perdés la producción si no? Pero obvio, no, no. A ver, la fábrica, un colega me la definió una vez de una forma divina, me dice, son seres vivos. Vos tenés que mantener, son vivos, hasta te hablan las fábricas. De acuerdo. De hecho, a la noche soñamos con que la fábrica nos hable, pues así. ¿En serio? ¿Qué te dice la tuya? No sé, seguí empujando, me dice. Pero, no, el punto es, porque es una pasión esto. Vos sabés, en la crisis del 2002, después hacésme acordar que te haga un comentario sobre un tema que está pasando también en pymes ahora, que tiene que ver con el medioevo. No me quiero olvidar. Pero en la crisis del 2002, había un artículo en el cronista comercial que decía que en los países latinos, el empleo era más resistente, o sea, una crisis resistía mejor el empleo, no había tanto desempleo, por la característica latina de su empresario, que el empresario se enamora de la actividad y se hace amigo de los empleados. Un sajón ve que el número no le da, chao, campeón, cerramos esta cosa. ¿Ok? No hay pasión. Hay flexibilidad. Y nosotros, a ver, nosotros conocemos a los... No, yo, cualquier empresario pyme conoce a sus empleados por los nombres de los hijos. Entonces, sí. Entonces, ahí se establecen lazos mucho más complicados de cuando la cosa no va, listo, me cansé, cierro. Eso no existe. A vos, te dicen, no, mira, no tenemos el ganchito, ¿o qué otra cosa más? Ganchito, tripa, etiquetas, aditivos. Y como sea, salís a buscarla. Obvio. O a pagar lo que te pidan. Obvio, sí. Mercado, puro. Y ahí pagás... Ahí voy con eso. El mismo producto, yo pago tres precios en la misma semana, con 40, 30% de... O sea, yo necesito hacerme de un stock de los ganchitos, que es el cierre del chacinado, del salame, de la bondiola, de lo que sea, y si no lo encontrás, vas a tres proveedores distintos. Los tres te dan precios diferentes. Por las dudas, compras a los tres. Hay mucha solidaridad intraempresaria. No te falta, pero es obvio que capaz que un colega te dice, campeón, ¿te quedaron clips de tal cosa? Sí, tomá. Cuando lo tengas vos, dámelo. Y dices, sí, pero obvio. ¿Y cómo va eso en tus precios? Si vos tenés tres precios de insumo, que es básico, es elemental para que vos puedas producir. Tres precios distintos, ¿cómo repartir? Yo te voy a decir algo, este cuaderno lo uso para tomar apuntes en todas las situaciones donde voy, ¿no? Acá, hasta en un casamiento, porque en un casamiento está el conocimiento, lo tenés que anotar, no me da la cabeza, entonces lo anoto. Y yo estoy gastando casi un cuaderno por mes de 200 páginas haciendo números todo el día. Lo cual, no siempre trasladás los costos, a veces te la tenés que aguantar bien piola, porque el mercado no te responde. A ver, un tema no menor también para los chicos del colegio y de la facultad, muchachos, no ponemos los precios que queremos, ponemos los precios que podemos. Si yo pusiera el precio que quiero, hubiera venido en un auto altagamísima. Levanto la mano acá y le pregunto al profe Lazari, ¿hay empresarios que ponen los precios que quieran en la Argentina? No, no existe el concepto en el mundo. ¿Ninguno? No, ni los programas de computación, que hay uno solo. ¿Los que manejan mercados? Te digo porque hay cuatro limitantes al poder de un monopolio, como dice. Aparte, me encanta que todos los que hablan de monopolio hablan en plural. Muchachos, si es monopolio es uno, no es monopolioso. Entonces, una cosa básica. Pero bueno, el primer limitante es que las cosas tienen sustituto. Yo mañana digo, ¿sabes qué? Soy el guapo del 900, voy a poner el jamón crudo a 10.000 dólares. ¿Sabes qué, campeón? La satisfacción que me la da un jamón crudo me la da un partido de fútbol, me la da un queso, me la da un hamburguesa, me la da cualquier otra cosa. Hay sustituto. La gente sustituye la satisfacción que te da un producto por otro. En ese caso, en estos productos. En todos los productos. Vamos a analizar todos los productos. El segundo de la cuestión es que hay lo que se llama factor competitivo permanente. Vos en realidad competís contra todo, no competís contra tu colega. ¿Cuántas veces te pasó que vos ibas al cine y decías, che, ¿qué haces? ¿Vamos al cine o comemos pizza? Pues vamos a comer una pizza. Y a Hollywood no se le ocurrió pensar que estaba compitiendo contra Banchero. ¿Me entendés? Y a vos la guita ese día te la sacó la pizza. El rubro de ese esparcimiento. Tom Hanks. ¿Me entendés? Entonces, competís contra todo. Por eso no se puede zarpar el cine con la cosa, porque los tipos van a ir a las pizzerías cercanas. Tiene que haber una lógica de competencia, claro. La tercera cuestión es que hay lo que se llama una elasticidad en la demanda. Vos estás un consumidor con 10 mil pesos. Si este producto vale 100 mil, este no está. Chao, fuera. Es decir, hay muchos factores que limitan el poder de la competencia. Y después hay una cuestión que parece la más importante que se llama competencia potencial. Vamos a suponer que yo me zarpo y digo, mi jamón, estoy acá con Pagano, con los amigos, vale 10 mil dólares. Y lo vendo. ¿Qué van a hacer los colegas? Van a fabricar jamón. Claramente. Y al otro día tenés una oferta competitiva, salvo que el mercado sea cerrado. Es decir, ¿cuándo hay monopolio? Cuando el mercado está cerrado. Si cerrás importaciones, si la Argentina es un despelote para invertir y el que viene está loco de la cabeza, porque si al mejor del mundo le tiramos 14 tiros, chao, listo. Estamos quemados como concepto, ¿no? Estamos quemados. Y te digo algo, y lo quiero atar. Un colega tiene una fábrica. En un terreno grande, porque su intención, como están todos locos, es ampliarse, ¿ok? Bárbaro. ¿Qué pasó en la Argentina? Le quisieron ocupar la fábrica. ¿Cómo hizo el tipo? Bueno, el municipio se movió bien, movió cielo y tierra, los tipos se fueron. ¿Cómo evita que vengan nuevos usurpadores? Con la zanja de Alcina. Lo vi, lo vi. Es terrible. La zanja de Alcina. Una zanja que en cualquier momento era llena de agua, pone cocodrilos, un puente colgante, y estamos en el medioevo. Lo estoy viendo. Ahora, déjame preguntar tanto. ¿Vos tenés que eso le pasa a un colega italiano, español? No, yo no lo he visto en ningún lado. O sea, que Argentina no resiste comparación, ¿viste? Pero te quiero llevar a esta hipótesis que vos decís de que el empresario no fija precios. Porque viste que el gobierno trabaja hace cuatro años con esta hipótesis. Es un consuelo para el gobierno. Me digo que en la anterior gestión también, por momentos, sí. No, no, no. Pero déjame decirte algo, por ejemplo. Puedes decir sustitutos. Yo pienso la leche. En lo que es la canasta básica, es muy difícil de reemplazar, sobre todo si tenés chicos en edad de desarrollo y demás. Hay una necesidad de eso. ¿Cómo lo reemplazo? Tampoco hay tanta variante en la góndola. No, ahora, para, para. Porque vos vas a un determinado tipo de supermercado de casi 900 lácteas en la Argentina. Sí, pero digo, las ciudades que tienen, a veces nos abastecen de esas marcas que están en el interior. Yo te digo algo. Primero, primero, antes que nada. Cuando ves un precio caro, vos imaginate que en la mesa hay un empleado público comiendo con vos. Porque hay 50% de impuesto. Entonces, nosotros vamos a las góndolas a un 45% más barato de lo que ves en el mercado. Ahí llegamos nosotros. ¿45? 45. 40 por 5 en el agua, no sé por qué, 51. Porque están locos. Bueno, sí sé por qué, porque están locos. 51. El 10% de los precios de los alimentos son ingresos brutos. Un impuesto siniestro prohibido por la Constitución Nacional. Alberti se mató escribiendo contra ese impuesto antes de que nazca. Entonces, cuando ves un precio caro, pare, muchachito, porque ahí hay 50% de impuesto. Dos, si vos matás tambos, vas a tener leche cara. Entonces, si producir es un pecado mortal, y si el transporte, el camioncito que entra y sale al tambo, pasa por un camino que es peor que el de los varones feudales, con la película. Es peor. Te cobran tazas tremendo. Te cobran tazas. Yo te voy a mandar imágenes de cómo la gente saca la leche en los días de lluvia, que hace un bombeo de manguera de 10 metros porque el camión no puede cruzar. Tengo colegas, tengo proveedores que me mandan cerdos y me mandan las fotos de los caminos rurales. Y los tipos igual cargan a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Voy a dar una charla a Enderson. Me dice un tipo, un productor, yo siempre que doy una charla en el interior, pido una sola condición. Explícame tu producción. Yo necesito saber, quiero saber, me gusta, me apasiona ver la gente que labura y cómo lo hace. Un loco grandote así, 2 metros de alto, 1,5 de ancho, fornido. Me dice, yo tengo que hacer lo que se llama carta de porte. Que la carta de porte es un invento del sector privado para decirle, Marcela, te vendí 2 toneladas de trigo. Es un papel. El sector privado lo resolvió de una forma tan fácil. Lápiz y papel. Una cosa obvia. Viene la FIP y dice, no, campeón. La carta de porte, por la evasión, no encontramos los narcos en Rosario que le tiran a Messi, pero ustedes lo vamos a encontrar. Tiene que ser por internet. Ok, la Argentina tiene 5.000 kilómetros de largo y unos 2.000, 3.000 de punto a punta. Es un país grande, no es una joda. Hay lugares donde no llega la radio con el cuarteto. Vos vas andando en el auto y se acaba la radio. Lo único que queda es la vía del tren, que no sé cómo pasaron los ingleses por ahí. Pero los argentinos nos llegamos más. El loco se sube, 2 metros de alto, te lo juro, me lo mostró, no lo voy a creer, arriba de un molino donde pesca la señal de internet y le hace, con una mano se engancha y con la otra le hace la carta de porte a la FIP. Entonces, esa energía no tiene que estar laburando. Si ese tipo en esa hora que está colgado como un mono con el riesgo de vida para que la FIP reciba un mail que en su vida va a abrir, en su vida va a entender, porque la FIP, el trigo, la soja, el maíz y una bomba molotov es lo mismo, pues son burros, no entienden nada. Ahora, los sueldos más altos de la Argentina, paréntesis, el sueldo más alto de la Argentina son los que cobran impuestos y los bancos, uno más inútil que otro, se pelean. La paritaria va a ver con quién son más inútiles. Bueno, el tipo colgado, si esa energía, en lugar de tenerlo ahí el tipo colgado, la tenés produciendo leche y la leche es más barata. Yo te creo. No te reís, pero es la realidad. No, me haces reír porque me imagino la situación, no puedo creer que eso suceda. Es como se llama el de la bancaria, te vas a venir a buscar este... Sí, te acabas de cerrar. Lo lamento. Pará, pará, pará. Un tema no menor, los bancos en Argentina...